hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo un vídeo de cómo entrar rápidamente en cetosis así es que si están interesadas en saber cómo lograr el estado de cetosis con el mínimo esfuerzo y en el menor tiempo posible quédense ahí y empezamos pues bien mis amores es realmente muy sencillo para llegar a un estado de cetosis prácticamente que profundo en un intervalo de una semana 10 días para empezar tienes que tener un plan de alimentación cetogénico bastante estricto tienes que comenzar a medir tus macros no puedes hacerlo al azar o medido al ojo o lo que sea porque en ese sentido no sabes exactamente si estás consumiendo la cantidad de grasas carbohidratos y proteínas necesarios para eso yo utilizo un app a modo personal yo utilizo my fitness pal pero ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen no es ninguna promoción del app ni de este ni de ninguno ustedes saben que yo trabajo sin ningún tipo de promoción de ninguna marca de ningún producto ustedes son libres de utilizar el app que ustedes deseen simplemente se los digo para las personas que normalmente suelen preguntar cuál utilizas tú hasta el momento estoy utilizando ese luego otro para el ayuno pero en otro vídeo que vamos a estar hablando sobre el ayuno voy a comentar cuál es bien entonces aparte de empezar a medir los macros realmente para estar completamente seguras de que estás consumiendo la cantidad de macros que tú necesitas y para eso tengo entonces también un vídeo aparte aquí en el canal de cómo medir los macros pueden pasar a verlo si les interesa o no saben cómo hacerlo aparte de eso entonces seguir el plan de alimentación cetogénico que ya te planteaste al pie de la letra sin salirte ni un solo momento una probadita de tal cosa que una probadita de lo otro la más mínima probadita de ella sea harina o de ella sea azúcar no va a permitir que entres en cetosis rápido además de eso entonces también el plan de alimentación que vayas a tomar o la cantidad de macros que tú vayas a utilizar ya que en la dieta cetogénica el implemento de los macros en el caso de las grasas es muy variado va desde un 60% del consumo de grasa diaria completo hasta un 75% del consumo de grasas completo o sea no es nada estático no es una cosa a per se que una persona tiene que consumir obligatoriamente 70% de grasas todos los días en su alimentación no eso es variable dependiendo de las necesidades de cada persona ahora bien es bueno que comiences si a reducir la cantidad de carbohidratos que consumes aún dentro de la dieta cetogénica aún siendo alimentos o carbohidratos cetogenizados o cetogénicos aún así llevarlos a su mínima expresión lo que yo hago a modo personal es que consumo un 5% de carbohidratos solamente es decir menos de un 20 20 gramos de carbohidratos netos completos durante todo el día sin importar que sea en esta comida o en la otra hay mucha confusión al respecto de si esos 20 gramos netos de carbohidratos durante todo el día es en cada una de las comidas que tiene que estar dividido ese 20% no durante todo el día bien puede ser que en el desayuno simplemente consumiste unos huevos con queso por ejemplo y nada más ahí tienes muy pocos carbohidratos porque luego como tal tiene carbohidratos pero es bastante menor y en la noche puedes consumir por ejemplo una un bistec un pescado lo que sea con una pequeña ensalada o algo de vegetales entonces solamente tuviste los carbohidratos en formato vegetales una sola vez en el día pero de todas maneras tu cantidad de carbohidratos debe de ser completa total durante todo el día y no en cada una de las comidas aparte de eso entonces resumir el consumo de bebidas total y completamente a agua té o café total y definitivamente controlar en gran medida lo que se pueda los endulzantes aún los permitidos dentro de la dieta cetogénica para que puedas entrar en cetosis mucho más rápido incluso la stevia endulzantes del tipo que ustedes elijan el que ustedes mejor prefieran ustedes saben que yo tampoco estoy casada con un endulzante en particular y dejo siempre a disposición de ustedes y a libertad de ustedes el elegir cuál es el endulzante que ustedes quieren utilizar siempre y cuando no sea azúcar o proveniente de la misma ok básicamente entonces mis amores estos son los consejitos o tips que yo les puedo dar para que puedan entrar en estado de cetosis lo más rápido posible para las personas que se les hace difícil encontrar o llegar al estado de cetosis o bien se salieran de la misma por las fiestas navideñas y ahora no encuentran el camino adecuado para entrar en la misma hay otras personas y como un pues agregado final es que diferentes personas utilizan lo que es la dieta o el ayuno del huevo que yo también expliqué aquí en este canal ya también previamente de qué se trata y cómo se hace esto también puede ser un buen método para entrar en cetosis rápidamente pero es un poquito extremo sobre todo teniendo en cuenta que si bien este las fiestas navideñas que has estado comiendo bastante o te saliste de la dieta entrar directamente a un ayuno de huevo que es bastante estricto puede ser que no lo soportes que no lo hagas que te cause dolores estomacales etcétera etcétera entonces si no quieres hacer eso que es una vía o una forma entonces hazlo previamente dicho aquí en este vídeo ya ustedes saben entonces mis amores me voy despidiendo por el día de hoy no olviden que este viernes vamos a estar teniendo por supuesto que sí keto blog número 34 para que no se lo pierdan hasta el momento me voy despidiendo hasta la próxima bye y